El Banco Central del Paraguay publicó su segunda encuesta sobre la situación general de crédito que elabora trimestralmente. La encuesta tuvo un porcentaje de participación del 100%, de los cuales el 60,7% corresponden a bancos, el 28,6% a empresas financieras y el 10,7% a otras entidades de crédito. Según los datos recabados, el 25% de las personas entrevistadas han respondido que la coyuntura económica es óptima para otorgar créditos, resultado que disminuyó al compararlo al primer trimestre del 2019 cuando alcanzó el 40% y al mismo periodo del 2018 cuando alcanzó el 70%. Por otro lado, el índice de difusión de expectativa, que se construye a partir de la pregunta cómo será el crédito en los siguientes tres meses, se ha mantenido todavía en la zona de expansión en el segundo trimestre de 2019, aunque se han observado disminuciones sucesivas desde el cuarto trimestre de 2018. En cuanto a la consulta de si el crédito ha cambiado en los últimos tres meses, el 53% de los encuestados mencionaron que no ha cambiado y el 13,4% que ha aumentado. Según la banca matriz, en general las expectativas para la concesión de crédito se encuentran dentro de la zona de contracción. Por el lado de las expectativas sectoriales, se observan que todos los sectores se han mantenido en la zona de expansión para cada uno de los periodos analizados, 3, 6 y 12 meses. La encuesta ha revelado que las mejores expectativas corresponden al sector consumo, pequeñas empresas, agricultura, comercio, vivienda y construcción. A la consulta sobre los aspectos que se consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, los encuestados respondieron que los aspectos primordiales son el aspecto económico, 48,8%, el climático, 19,9%, el jurídico, 13,7% y el político, 12,5%.